Me exige, me siento incómodo, yo hice algo que haré de lo que hice siempre, suministré a las guerrillas víveres, noticias, mensajes de la Guardia Civil, sigo suministrando, a los historiadores, las grabaciones se constan en los vídeos que he realizado aquí, y que más puedo yo alegar aquí, no, no me gusta, yo soy retractario a los detergentes, por mucho que frotéis, no sale espuma, cumplí y sigo cumpliendo con mi conciencia, no quiero yo decir más, sigo suministrando primero a las guerrillas. Ellos fueron valientes, pero sin los puntos de apoyo, sin las familias que sufrimos. Aplausos Pasado, no sé cuantos años después, es bastante de ver, pues cómo se vivía en ese momento de hasta cuándo era posible haberse vivido, o si se veía ya, pues las dificultades, esa experiencia yo creo que sería muy importante quizás que nos la comentaras. En mi caso, no nos hemos quitado las dificultades, que no había alternativas hasta el año 48 o 49, porque en el año 47 hubo una condena de España a las Unidas, pues siempre se alienta esa esperanza, igual que en salvarse. Bueno, se decía aquí que en el centro, en el centro, donde nosotros, no fue la totalidad, pero fue bastante, bastantes muertes de compañeros, sobre todo el centro, por al lado, a partir del 46, de 47. Una parte tuvo la ocasión de poder el salida de el auxilio, por ejemplo, con los grupos de estudiados, había un especial de nuestra federación y luego después, pues con los pacientes grupos fueron saliendo algunos, sobre todo los que cuando ya no había la perspectiva de que hubiese cambio, pues lo tenía más claro, bueno, más Claro, cuando ya no estábamos convencidos, que eran los que, además de ideología socialista y anarquista, entonces a partir del 47 pensaban de que las Naciones Unidas, o sobre todo Occidente, iba a ejercer la fuerza para una transición pacífica y que iba a potenciar una solución pacífica de franquismo a la República. Los que teníamos un concepto diferente, los comunistas, pues no tanto por consigna, yo creo que es un poco por convicciones en ese momento. Nos era muy difícil separarnos de ese pueblo, y nosotros era un poco particular, también es así. Separarnos de ese pueblo que yo mismo, yo mismo que llevaba años de enlace, ver a mis compañeros socialistas que se iban, y yo digo, bueno, entonces yo a esos años que estuve en enlace, que en mi casa estuve comprometida, donde pagabais todos. ¿Y para qué? Porque en mi cuerpo ya había visto algunos asesinatos en aquel momento. O sea, las que hubieran hecho de fuga, lo que se ha dicho aquí. La ley de fuga es de que descubren a alguien que se ha dado tanto con la guerrilla, y le pegan cuatro cilos, y se acabó sin juicio y sin nada. Y si es posible, eso lo cargaron los guerrilleros también, porque eso se pasó también cuando nosotros cargarle la culpa a los guerrilleros, y eso desaparece, no hay más información y así tal. Entonces era una situación muy difícil. Muy difícil. En mi caso, que hemos tenido un trabajo durante todos los años, hasta el año 47, como el concepto de la Federación, en el momento que los compañeros socialistas y anarquistas optan por salir, no todos, porque muchos cayeron allí, pero después nos incorporaron. Entonces ahí es donde se ejerce más ya la influencia del Partido Comunista, organizado porque el Partido Comunista no envió a la región del norte, como enviaron aquí o a otros lugares, pero enviaron algunos vallos sexuales de dinero enviados por el Partido Comunista. Y a partir de eso hay una nueva estructura que se crea en el 47. Y todo lo que éramos de la Federación de Guerrillas, de los años del 42 al 47, pues hemos compuesto, yo estaba aquella llamada Guerrilla, hemos compuesto lo que se llamaba la segunda agrupación del ejército guerrilleros de la 18. Fundamentalmente dirigido por el Partido Comunista, en su estrategia, en la estrategia de la continuidad de la lucha. Había socialistas, había anarquistas también, pero que aceptaban esto como forma de definirse por esa estrategia. Y entonces, bueno, eso se desencanta, ya, ¿por qué? ¿Quién termina con la guerrilla? No hay... Allí no llegó la consigna del Partido Comunista que había que salir, ni era nadie. Y quien termina con la guerrilla es el franquismo. ¿Por qué se intensifica la represión? ¿Por qué el franquismo, en tanto que el sistema, al estar apoyado por Occidente en ese momento, pues automáticamente emplea la nueva estrategia también del Partido Comunista Guerrilleros. No solamente esas partidas que se hacen con Guerrilla y tal, no hay otro sistema mucho más eficaz, que es el cansancio de los enlaces y el comprar enlaces y fomentar la traición desde el interior. Es así que la mayor parte de los compañeros nuestros han caído. Y luego, bueno, como éramos una guerrilla urbana, pues claro, siempre la mayor parte de los compañeros caían en las casas por ese procedimiento. Entonces, es el franquismo que termina con él. Entonces, llegas a una conclusión en donde, bueno, como medios de salvación, pues tienes que ir al exterior. Los pocos que hemos quedado ya en el 50, yo, por ejemplo, en el 51, la última guerrilla. Cuatro meses después de que nos hubieran, que nos hubieran también por una intitulación, un interior, que hubiese matado a Manuel Girón, que era el hombre archipático, fundador de las guerrillas en 1936, y luego el último guerrilleros de allá. Así fue la situación. Muy bien. ¿Alguien, por favor, que quiera comentar, comentar, opinar? Sí. Por ejemplo, ¿se tenía noticia de las actuaciones de las guerrillas en las zonas del país? ¿O era una gran lucha de...? Sí, empezaba a Radio Pirinaica, que les aumentaba incluso, ¿verdad? Sí, por ejemplo, se tuvo la oficina de los salidos de Barcelona, por el Valle de Ará. Sí, bueno, ese era de los milíferos. O la profesión de la misma fría, que también... Pero incluso algunas... Bueno, yo he tenido ocasiones... Yo leía Mundo Obrero aquí también, que era algo bueno, cuando llegaba. Pero luego, después, cuando yo pude tener los Mundo Obrero, por ejemplo, que era el que el Partido Comunista, que alimentaba la lucha políticamente, el movimiento guerrillero, pues he tenido la ocasión de leer algunas citas, y las que me acusé. Y bueno, eran más o menos 60, pero en esa función de clandestinidad, lo importante es que estaban señaladas. Y Radio Pirinaica, pues también era un elemento que ayudaba a agitarlos para que, bueno, teníamos más subjetividad en el sentido de clandestinidad. Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, yo... Bueno, yo echaría en falta, tal vez, un breve análisis sobre el papel de la URSS, la influencia, bien, realmente, de los intereses de la URSS sobre el Partido Comunista de España, en falta de decisión de la disolución de la guerrilla o de la renuncia a las luchas masas en esa etapa. Bueno, ahora se puede decir muchas cosas, ¿no? Se supo más tarde, yo no sabía que Stalin había estado en la unión con Pasionaria y con Santiago Carrillo, y que bueno, que se había aconsejado que se viera mejor buscar una nueva estrategia. Es posible. Bueno, nadie dice que le han ordenado. Le han aconsejado, por lo menos, 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 por lo menos. Pero, en el año 48, no estaba, yo creo que la dirección del partido no tenía todos los elementos de juicio para poder incidir en un proceso que se había iniciado en ellos también. No todo el movimiento guerrillero obedecía a la consignidad del Partido Comunista, porque esa era una convicción, los que hemos quedado aquí, era más por convicción personal, por las experiencias que teníamos, el vínculo con el pueblo, que la consigna del propio partido. Y, además, la parte de Levante-Aragón, que había más vínculo con el comunista, hasta el 50, estaba ya en Francia, en el 51, y quiere decir, había una idea de cultura que ponte la propaganda del partido en mantenerlo de otra forma. Porque no se puede generalizar, porque incluso el partido, en la parte de Galicia y de León, no fue el partido que ayudó a salir a los compañeros, a algunos de cientos. Y, por eso, bueno, quiero decir algo de mi libro, respecto a, porque me parece un poco tópico, para que se denomina tan grande el cambio de táctica del Partido Comunista. En tanto, de ilustrar, por lo que dije anteriormente, por el lugar en donde estábamos y cómo funcionábamos, que ese tema de la penetración de los sindicatos, antes que el Partido Comunista lo diera como consigna de cambio de táctica, en que nosotros estábamos practicando. Porque hacer una guerrilla urbana, donde teníamos contactos con alcaldes, con gente del pueblo, con sindicalistas, automáticamente había enlaces de la guerrilla, no los guerrilleros, los enlaces, los enlaces de información, que eran también enlaces ya en aquel momento, en Asturía y el Chino, en la cuenca minera. Entonces, bueno, mejor que no era recogido para mí, pero que tampoco era una inventiva absoluta de una consigna de cambio de táctica. Como fueron otras, como no fue la de la recondición nacional, visto desde el punto de vista de establecer las relaciones humanas entre personas que habían estado en campos diferentes, pero que compartían en el mismo sentido de que Franco, o el sistema franquista, era el nefasto en que había que acabar con él. Nosotros nos hemos tenido gente de apoyo, pues bueno, de las guerrillas civiles, alcaldes, farangistas, y bueno, pues no éramos nosotros que claudicábamos, eran ellos que votaban por una oposición de apoyo a la guerrilla como vía de la contestación del sistema franquista. ¿Veis? Comentarte, pones que en septiembre de 1951, después de una aventura con todos los ríos que lleváis, llegáis a Francia, y pones aquí cómo fuisteis recibidos. Dice, muchos españoles que huían de España a causa del hambre o de la dictadura, cuando la policía francesa los cogía, se encontraban frente a una sola alternativa, España o la Legión. Como la cooperación entre la policía francesa y la policía franquista funcionaba bien, muchos españoles se vieron obligados a elegir la Legión, donde se encontraron codo con codo con nazis alemanes que trataban de hacer olvidar sus crímenes enrolándose en este cuerpo. Es, si no puedes comentar un poco, ¿qué se puede sentir cuando llegas a Francia, donde podía ser de la liberación y encontrarte con este panorama? Bueno, darnos cuenta que puedes sentir alguien, ya éramos cuatro porque hemos pasado, que deja la esencia de nuestros compañeros, Manu de Girón, por ejemplo, y otros muertos, asesinados, que últimamente nos quedaban recursos que irnos sin que ellos eran las personas más carismáticas, como se experiencian, que no hubieran tenido esa posibilidad de salvar. Y te ofrecen como alternativa la Legión o vuelta al garrote vil. Pues es una alternativa difícil. ¿Cómo íbamos a ir nosotros a Indochina a echar por tierra todo lo que era nuestra dignidad? Pues hubiéramos vuelto al garrote vil. Sí, señor. Es que estamos imbuidos de... Seguramente exagerados, pero imbuidos de una utopía tan grande de lo que había sido nuestra lucha que consentíamos la muerte antes de que quebrar lo que había sido nuestra dignidad de la lucha por las libertades. Y esa es la respuesta que nos hacen. Bueno, entonces estuvimos forcejeando, pues tres meses nos tuvieron un calabozo y menos mal a la solidaridad de las organizaciones francesas, sobre todo francesas, más que las españolas. Siendo algunos amigos de la CNT que fueron los primeros que hemos contactado, pero no creáis... Yo tengo poco para agradecer desde el punto de vista personal, pero bueno, son cosas que las dejo porque es para otro debate, ¿no? De la ley Xenia también, en el 51 se habían acomodado y parecía que tenían el patrimonio absoluto de las personas puras de la lucha por la república, como los que habíamos quedado en el interior, que bueno, más o menos nos estábamos tocados de algún sentimiento franquista, como íbamos nosotros. Y eso fue no solamente con los garayeros, fue con otras gentes también, que después más tarde tuvieron que emigrar por razones económicas, y había una actitud de los que habían ido en el 56 bastante nefasta en este sentido. Y bueno, pues nosotros hemos tenido la suerte de que organizaciones francesas se habían manifestado porque se enterraron, ya estábamos allá, y hubo un movimiento de solidaridad, y luego después sí, nos vinieron a felicitar. Yopis vino a ofrecernos una cena, otros nos reforzaron también de que bueno, si queríamos, estaban a nuestra disposición porque ya no tenemos peligro, porque ya no lo necesitábamos, era anteriormente que lo hubiéramos necesitado, y bueno, a lo mejor no pudieron todos, pero al menos alguien podía, porque no estaban todos ilegales, en el 50 había quien estaba ilegal, pero todo el mundo no estaba ilegal, de los exiliados en Francia en ese momento. Pero bueno, hace parte de la historia. Para mí sí hace parte, más, porque cuando decía anteriormente de cómo se ha hecho la transición, me parece que hay un vínculo del comportamiento, del juicio que se ha hecho, y luego después, cuando llega el momento de decidir, se decidir sobre esos criterios. Un menosprecio, a quien al fin y al cabo ofreció la vida, y no pedía nada a cambio. Y así, lo estamos viendo, que ahora también se pone mucho en valor, cuando se pide un sacrificio para alguna causa, se pone en contrapartidas, antes no había contrapartidas, era la muerte, o depende de tus opiniones, esa es la situación. Muy bien, alguien más, Bea. Sí, yo agradezco el técnico de tu intervención. Buenas noches. Sí, referente, porque claro, podemos hablar mucho del pasado, pero efectivamente la ley del 77, la amnistía, fue en este país, desgracia, una ley de cintocinal, una ley de punto final, en donde, si durante toda la época del franquismo y de la guerra civil, se sepultaron las ideas de aquella república de trabajadores de todas las clases, república puntera, en aquella Europa, al borde de una guerra mundial, y que era una alternativa posible de organización nueva en Europa para los trabajadores, si después de esos 40 años y del exterminio sistemático de las ideas, a través del exterminio sistemático de las personas, llegamos a una situación de punto final en donde se situó y se sigue situando desde mi punto de vista al verdugo y a la víctima, en donde encontramos que en el panorama europeo los crímenes del fascismo han sido juzgados en Nuremberg, en donde las víctimas del fascismo han tenido sus reparaciones, y no estoy hablando aquí tanto de las reparaciones económicas, tanto de las morales y políticas e ideológicas de las que hablabas antes, ¿no? En el momento en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? De vacío, y tú lo has descrito muy bien con relación a la visión de los jóvenes, realmente, pregunto, ¿qué podemos hacer a ese respecto? Y te lo pregunto aquí, porque sabes más que nosotros, o que yo en ese caso. Yo dije en enverso hace, no sé, cuando participamos allá en los años 97 o 98 en una exhumación de compañeros, entonces, y yo, ¿qué os trae? Fuimos cuatro o tres de aquí, pero los supervivientes de aquí de aquí. Y vienen los medios de información, de lecciones, de periódicos, ¿qué nos trae a esa gesta de venir ahora aquí a exhumar vuestros compañeros? Y tal. Y entonces, pues, dijimos que seguíamos siendo guerrilleros, pero no con la salva, sino con la palabra, para transmitir al pueblo lo que había sido aquello que se había ocultado. Como se había ocultado, pues claro que éramos nosotros, miembros, partícipes de ser víctimas, que teníamos que, pues, realmente reivindicar esa memoria. Guerrilleros con la memoria, de manera que no perezca de una manera definitiva, para que quede algo. Entonces, es transmitir, esto de emitir. Y yo, en fin, no me voy a desesperar, yo soy optimista dentro de las épocas, incluso soy optimista por lo que, aunque sea, termine una parodia, lo que han votado ayer en el Parlamento. Porque en una parodia terminó el día, el día 16 de mayo del 2001, de mayo del 2001, éramos ahí formidables, unos chicos buenos, pero sin embargo, quedáis condenados en la historia, porque vosotros habéis sido unos bandoleros, y eso no os lo perdona. Pero no lo perdona la sociedad, no, no. Yo, con la sociedad, además, no me tiene que rehabilitar moralmente, yo estoy con la sociedad, es con los aparatos del poder, son ellos que no lo quieren hacer. Bueno, pues habrá que seguir luchando. Que haya un despertar, porque el problema no es para las víctimas de 1940, de 1940, o de 1980 hasta la muerte de Franco. El problema es para los que vienen detrás, para el futuro. Y cuando vemos, no ves algunas manifestaciones por ahí, cuando en ciertas ocasiones aparecen, no es el mismo vocabulario que en el año 36. Es que los obispos no se manifiestan igual que se manifestaba en el 1934 contra la revolución de octubre, y después en el 1936, y toda la época de Franco, pues no, que se saqueamos experiencias. ¿No merece la pena saber en dónde hemos tropezado? ¿Hemos estado suficientemente unidos y conscientes para hacer frente justamente a ese peligro del libro de toda la sociedad? Pues no, y todavía creamos capillitas en este momento, a lo mejor cada uno va a su cuenta, le parece que más puro del otro y tal, pero los perros ladran y la caravana pasa, y es lo que tenemos que aprender, yo al menos tengo esa convicción, y como tengo esa convicción, pues voy a estar hasta el último momento, pues acepto, mira, vengo aquí con mucho placer, pero mira, tengo el mes que viene y el otro, tres meses cogidos permanentemente, me voy a ir a Galicia, Asturias, Andalucía y tal, bueno, yo tengo un doble deber, yo tengo el doble deber porque he sufrido en mis carnes la represión y las consecuencias, pero sobre todo el deber que tengo a mis compañeros que no les han dejado la palabra, que han muerto en el combate, que han muerto pues con mucho entusiasmo, y en ese deber pues voy a estar hasta lo último, hasta que bueno, o que no puedo hacerlo, y a mis años ya, comprendo, pero bueno, vamos a resistir, pero yo no me conforman que yo esté convencido que se trata esto y que los demás, la sociedad reaccione, reaccione por su bien y sobre todo la justicia. ¿Alguien más que vamos a ir cerrando la tosia? Sí, una cosita muy breve. Yo soy argentina y en la Argentina hemos conocido también de reflexión, de reflexión, de etcétera. Se han logrado cosas, no por los problemas del Estado, que también dictaron leyes de punto final y de obediencia de vida, sino por la lucha incansable de ciertos sectores que nunca se callaron, como las madres de Plaza de Mayo, que cuando era aún en plena dictadura militar salieron a decir ni olvido ni perdón, la sangre derramada no será negociada. Y entonces así se fueron consiguiendo algunas cosas, ¿no? Después, no, no todas. Pero, me encanta escucharlo al compañero, y decir que nosotros también tenemos una deuda con los compañeros que ya no están. Pero, no solamente eso, sino que el conservar la memoria me parece también que es un reaseguro para el futuro, porque los pueblos que olvidan pueden chocar dos veces con la misma tierra. Entonces, estoy encantada un detalle simple y yo quiero preguntar, será que juez de nadie, pero bueno, es un estado dándigo colectivo, nacional, nacional. El juez Garzón, por ejemplo, bueno, ha hecho unas sesiones muy buenas para denunciar en Chile y en Argentina, y bueno, todo lo que ha hecho positivo. Cuando hicimos aquí en el 2000, aquí en Madrid, un congreso, bueno, un congreso, una reunión de los guerrilleros y que planteamos el problema de la rehabilitación del movimiento guerrillero, la denuncia de los crímenes del fascismo italianal, se les solicitó su presencia. No le interesaba revolver los problemas de España. Y es que hoy a mucha gente, incluso con etiqueta de izquierdas, no le interesa revolver el problema de España. Y eso es una renuncia justamente a nuestra demoria y a nuestros valores. Yo lo veo así. Por eso me parece que va a ser difícil. Pero bueno, un pueblo nunca debe de volverse eternamente. La verdad es que seguir luchando y también dejará cuando sea posible o ir arrancando lo posible. Con lo que se quiere, lo posible. Muy bien, alguien más, si no ya terminamos la palabra. Rápido, por favor. Efectivamente, el juez Garzón ha dictado algunas cosas buenas, pero, por ejemplo, con los vascos, no le importa la justicia, con España. Recientemente acá hemos tenido un juicio a un marino argentino y hemos tenido numerosas presiones y todavía las seguimos teniendo para que no se siente jurisprudencia en una condena por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque si se diera jurisprudencia daría una base política política para todos los crímenes del régimen caquista. O sea, que no es que le tienda el juez Garzón y mucho menos. Muchas gracias por tu información. Antes de terminar y muy rapidito, recordaros, próximo miércoles bajo el título genérico de una inmensa prisión se va a tratar el tema de campos de concentración, cárceles y batallones de trabajadores. Verna Milta Luña Díaz-Balat historiadora Concha Carretero expresa política de la cárcel de ventas de la época de las trecerrosas y los directores de una inmensa prisión Guillermo y Carlos 22 el exilio 1 de marzo el tema de la lucha de las mujeres. Meramente también comentaros en este afán de contribuir a la difusión de libros de interés con motivo de este aniversario de la guerra civil en una editorial que no es muy conocida se llama Flor del Viento van a aparecer 100 títulos el primero de ellos crónicas de la guerra de España de Miguel Hernández editado por la fundación Domingo Malagón este si es posible en las buenas librerías adquirirlo y nada más agradeceros a todos vuestra presencia y especialmente a Kiko Agencia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.